si wey da parte de que estamos aquí wey acá está nuestro vehículo obstruyendo porque me tomas foto? hey porque me tomas foto? porque me tomas foto? me está tomando foto el hijo de puta madre no sé 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 dale dale mira pues avance déjame que me atropelle es cierto que me atropelle el wey avance que me atropelle avance que me atropelle vente niño si ustedes venganse por acá van a la casa va si graba wey como la van a apagar esto wey se va a echar en reversa mira se está quebrando por allá se está quebrando por allá se da risa verdad? vamos 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 espérame ¡Completos! ¡Completos! ¡Dale, corruptos!